Gracias, presidente. Cuba es una de las peores dictaduras que existe hoy en América Latina. Y, como decía el alto representante en esta misma tribuna, las dictaduras no tienen ideología. Su única ideología es la represión y el terror. Este mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha registrado más de 1.130 acciones represivas contra activistas, periodistas, opositores, artistas y menores. Así, llenando las cárceles cubanas de disidentes, de opositores, para los que hoy quiero pedir la libertad, este régimen caduco de más de 60 años pierde legitimidad externa e interna, demuestra su fragilidad, porque, como recuerdan las mujeres cubanas al frente de la lucha por las libertades, la crueldad es la fuerza de los cobardes. Cuba solo tiene una salida, una transición democrática, una transición política, con un diálogo inclusivo. La Unión Europea debe estar ahí, tendiendo la mano no al inmovilismo, sino a la sociedad cubana que avanza en su camino por la libertad mientras grita patria y vida.